¿Quién ganaría en una batalla? ¿Electro o Blacklight? Dos personajes que pueden manipular la electricidad a voluntad, lo que hace que tengan poderes similares. Uno usa sus habilidades para el bien, el otro es un supervillano. La diferencia y la clave para la victoria de alguno está en que Electro tiene mayor control sobre sus poderes, y Blacklight es mucho más inteligente que él, lo que hace que esta batalla sea más interesante. Ambos tienen control sobre el campo electromagnético, lo que hace que puedan manipular la electricidad de diferentes maneras, y aparte tienen algunas habilidades extra. Electro puede absorber energía, y Blacklight puede crear campos de fuerza bastante resistentes. En poder ambos están muy igualados. Como ya mencioné, Electro tiene un mejor control de sus poderes, y es mucho más poderoso que Blacklight. Incluso ha podido manipular la corriente bioeléctrica del cerebro, pero es un idiota, lo que se vuelve su gran debilidad. Blacklight es mucho más inteligente y astuto, pero está muy por debajo del nivel de Electro. Tomando en cuenta que en habilidades están un tanto parejos, creo que el ganador será quien tenga mejor control de sus poderes y experiencia en batalla, y ese es Electro. Sí, es un idiota, pero con todo y eso, en las batallas ha demostrado ser bastante retador, por lo que Blacklight no tendría mucho que hacer frente a él. ¿Qué opinas? ¡Bye!